El senador de Renovación Nacional y exalcalde de Puente Alto, José Manuel Osandón, está de paso por nuestra ciudad como miembro de la Comisión de Zonas Extremas del Senado. Aunque él no representa a ninguna región extrema del país, afirma que le interesan estas zonas porque son geopolíticamente estratégicas. A mí me tocó plantearle al presidente de la República en forma personal el tema de electrificar Bisbiri. Imagínate que Bisbiri, nuestro primer pueblo, no tiene electricidad 24 horas al día. Entonces el presidente se comprometió en que eso había que solucionarlo. La descentralización como parte del programa del actual gobierno es otro aspecto que Osandón tocó. Bueno, yo creo que esto va a tener un cambio muy profundo cuando se elijan los gobernadores regionales. Yo sé que, ¿cómo se llama?, que hay pocas atribuciones, pero dentro de los cinco puntos que acordamos entre primera y segunda vuelta con el presidente de la República era elegir gobernadores regionales porque en ese tiempo no estaba aprobada la ley, pero además darle atribuciones y el presidente lo tiene clarito. Además creo que esto va a ser un proceso sin retorno, cuando exista un gobernador regional que se la juegue por su región. Respecto a que muchas veces el gobierno es criticado por su mismo sector sobre que se ha convertido en un gobierno asistencialista similar al de Bachelet, fue claro en responder que la derecha también puede ser social. ¿Qué conversa la gente común y corriente de Iquique, de Puente Alto, de Puerto Montt, de Arica, el domingo a la hora de almuerzo cuando tienen un hijo que va a salir del colegio? ¿Cómo miércoles le pagamos la universidad o el instituto a nuestro hijo o a nuestra hija? Bueno, entonces eso no es asistencialismo, es darle las herramientas de derechos que las personas tienen. Entonces nosotros también creemos los derechos sociales y creemos que este sistema puede llegar a más gente. Esto es parte un poco de su idea de la derecha social, ¿verdad? Exactamente, de conceptualizar lo que yo hice. Nadie puede decir que Puente Alto es una comuna de clase alta. Entre lo que se ha hecho hasta el momento, Osandón enumeró las obras y transformaciones legales que se han llevado a cabo. Gratuidad ya presentó el proyecto de ley. Ley de pesca, modificación de la ley de pesca, para quitarle a las 8 o 9 familias, y en esta zona es muy importante, ¿no es cierto? Esta pesca o cuota de pesca de por vía. Está presentado un proyecto mío y un proyecto del Presidente de la República que se fusionaron. Tercero, acordamos elección de intendente, eso está listo, falta el tema de las atribuciones. Cuarto, el metro a la periferia. ¿Qué significa esto? En las regiones lo entienden poco, porque Puente Alto es una ciudad de 7 o 8 millones de personas, y en la periferia hay gente muy pobre. Entonces siempre se habla del metro entre los que tienen. Mira el metro al aeropuerto, el metro a las Condes, no. El Presidente, siendo un Presidente que pertenece a Chile, vamos, de centro derecha, va a mandar el metro a la pintana. Respecto a las viviendas sociales y lo que propone Lavín en las Condes, explicó que la integración social es un tema que también le preocupa a la derecha. La verdad es que las viviendas dependen del precio del suelo, y normalmente una vivienda social se hace en suelos de 1,5 o 2 UF. En lugar de las Condes debe costar 60 UF el metro cuadrado. O sea, es imposible hacer una vivienda social, a no ser que alguien ponga la diferencia. Y si las Condes tienen esa plata y la pone, mejor. Tenemos que mostrarle a la gente, como único gente, de que nuestras banderas sí están preocupadas de ello, y que no la derecha está preocupada solo de los ricos, del desarrollo económico, del empleo, sino que el desarrollo humano es súper importante. De paso, aprovechó de aclarar que la inmigración tampoco es un proceso que sigue en crecimiento, sino que muy por el contrario, las cifras están cambiando. Llegando aquí, me paró una señora. Me dijo, hola senador Osandón, ¿qué hablar con usted? Terminó llorando, lloraba a mares porque dijo, mire, yo tengo una peluquería y estoy reventada. ¿Por qué estoy reventada? Porque se han puesto cuatro peluquerías al lado mío de inmigrantes y nadie las fiscaliza. Y a mí me llegan los inspectores de impuestos internos y a ellos, no, como son inmigrantes, nadie los toca. Y al final, estoy en la calle. Y se me puso a llorar a mares y esto fue hace diez minutos atrás. ¿Cómo lo ve? Que tiene toda la razón, que tiene toda la razón, que la caridad empieza por casa. Y hay que preocuparse de nuestra gente y también darle las condiciones a los otros. Pero en el caso de la presidenta de Chile, ¿dejó que entrara el que entrara? Una periodista venezolana que me estaba entrevistando en la conversación después, me decía, yo no puedo entender que en Chile a mí nadie me haya pedido nada cuando llegué. Aquí los papeles de antecedente, y yo conozco gente que son delincuentes, que vienen a Chile. Y vienen a Chile porque es la papa. Entonces hoy día se están poniendo condiciones. Respecto a que entraría nuevamente en la carrera presidencial, explicó que aún es muy pronto para hablar del tema. Hoy día es imposible decirlo. Dos años y medio más podemos venir para acá y conversar. Pero hoy día yo estoy trabajando para que al presidente Miñera le vaya bien. Ojo que no soy el diablo vendiendo cruces. Porque como yo fui duro con el presidente Miñera. Pero es importante entender que cuando llegamos a un acuerdo y él tomó las banderas de la derecha social, bueno, uno tiene que apoyar esas banderas. Porque te quiero decir que si yo veo que el presidente Miñera se las juega y saca la gratuidad en un 90% de la derecha social, me siento súper orgulloso porque es la gente la que gana. Yo me veo apoyando al gobierno que le vaya bien y después conversaremos el resto. Pero yo soy senador y hago mi pega. El senador solo estuvo algunas horas en nuestra ciudad y regresó a Arica, donde tenía programadas otras reuniones para luego regresar a la capital.